Después de 22 años juntos, Juan Rivera se casa el día de hoy, viernes primero de septiembre, con Brenda, el amor de su vida y madre de sus hijos, y encontró una manera muy original para pedirle matrimonio. Cuéntame de este detalle, por favor, Juan, ¿qué es esto? Mi mujer quería un perrito, se llaman Frenchies, chiquititos, carísimo, de ese tipo de color comido, aquí le cuestan 25 mil dólares, pero yo no puedo pagar 25 mil dólares por un perro. Entonces, fui y compré una perrita y le puse este collar. Yo sé que la perra le está diciendo, yo sé que no soy nino, pero yo puedo hacer más. Y es la foto de la perrita fea, se llama Cucky. Ay, no es fea la Cucky. Está horrible. Y le dice, este es mi novio, que es el color del perro que ella quiere, y ella dice, y ojalá en cinco meses te pueda dar esto, que son los perritos. Los bebés. Los bebés como ella los quiere. Y dice, y él quiere hacer todo lo correcto este 31 de agosto que viene, con una condición. Y hay un perrito de lo que a ella le gusta que le dice, ¿Will you marry? Te casas con él. Tú y yo podemos ser estos el 31 de agosto. Pero cae en un jueves. Y como voy a atender la banda, voy a atender el grupo norteño, voy a atender mi cantante favorito, y va a ser un pachangón, y cae en jueves, pues lo cambiamos para el 1 de septiembre, para que cayera en viernes y amanecer cruz el sábado. Es el dato este. Ese día, por primera vez, miraré a mi mujer de blanco. Bueno, yo digo que se habría vestido de negro de tanto sexo que hemos tenido, pero como la tradición es de blanco, pues de blanco, y la miraré caminando como ella tantos años ha querido. Siempre la relación es muy buena. El que no sea exclusivo no quiere decir que no sea mi casa. Yo no soy exclusiva en casa. Y yo, bueno, gracias a Dios, aunque tenía mi exclusividad, nunca viví de ella.